Vamos a hacer ahora este ejercicio que es similar a los anteriores solo que acá me dicen que este valor debe ser solución me parece que en ese enunciado sea solución de este, sea solución única yo no lo escribí acá, única solución única del sistema siempre que a mí me dan la solución de un sistema, de una ecuación yo sé que el valor o los valores deben cumplir con las ecuaciones después veremos cuando es única o no pero lo que me conviene hacer es reemplazar estos valores en el sistema y ver cuánto da o sea que yo voy a obtener de acá algún tipo de ecuación si no lo puedo resolver de todo, bueno, procederé a triangularlo que inevitablemente lo vamos a hacer a ver, x1 vale 2 x2 vale 0 y x3 vale menos 1 así que reemplazo, me queda 2 por 2 menos a por 0 más 2 por menos 1 igual a 2 1 por 2 más 1 por x2 que es 0 menos b por x3 que es menos 1 igual a 3 0x1 2 por 0 menos 3 por x3 que es menos 1 igual a 3 a ver, qué conclusiones puedo sacar de acá que esta ecuación está perfecta, se cumple siempre esto desaparece y me queda menos por menos 3 es igual a 3 para todo a y b no necesito hacer ninguna cosa rara con esto vamos a analizar esta ahora voy a tener 2 más b es igual a 3 para que sea solución única o no b debe valer 1 si b tiene que valer 1 si no no se cumple la premisa básica de que esto sea solución ¿está? o sea que hasta ahí vamos bien no hay nada raro y ahora vamos con esta ecuación con la primera me queda 4 a por 0 desaparece menos 2 es igual a 2 o sea que no tengo el valor de a y esto va a ser lo que me defina a mí cuando la solución va a ser única o no seguramente era porque para cualquier valor de a la solución es esa ahora está el tema de que sea la única como b debe valer 1 yo voy a reemplazar 1 acá y voy a dejar a acá así que mi sistema va a ser 2x1 menos a por x2 más 2x3 igual a 2 1x1 más 1x2 menos 1 por x3 igual a 3 2x2 menos 3x3 igual a 3 yo voy a triangular esto ahora y voy a tener en cuenta esto también obviamente vamos a hacer 2 menos a 2x2 1x1 menos 1x3 0x2 menos 3x3 a ver voy a dar vuelta estas dos con mutuo permuto estas dos filas 1x1 menos 1x3 2x2 menos a 2x2 0x2 menos 3x3 y ahora digo a la fila 2 le resto el doble de la fila 1 para hacer 0x3 1x1 menos 1x3 y acá me queda 2x2 menos el doble de 1x0 menos a menos el doble de 1x2 es menos a menos 2x2 2 menos el doble de menos 1 es 4 y 2 menos el doble de 3 es menos 4 y me queda así 0x2 menos 3x3 y 3 y ahora yo debería anular este pero ya a esta altura lo vamos a hacer de otra manera cuando yo hablo de escalonar una matriz o de diagonalizarla normalmente digo voy a hacer ceros todos los elementos que están bajo la diagonal principal bajo esta diagonal este, este y este pero acá va a ser más fácil que yo elimine este y no este para no andar mezclando el parámetro en cálculos y en realidad el efecto es el mismo porque yo voy a tener un 0 acá y otro 0 acá no va a estar escalonada así a simple vista pero está es un sistema equivalente equivalente a uno escalonado y en definitiva está escalonado pero con dos ceros acá porque la idea de escalonar es asegurarme que en la primera ecuación puede haber unos ceros en la segunda haya por lo menos 1 en la tercera por lo menos 2 así que voy a hacer una cosa un poquito diferente de paso aprendemos una variante a esto lo multiplico por 3 y a esto lo multiplico por 4 para tener 12 acá y 12 acá ¿qué me queda? 1, 1 menos 1 3 3 por 0, 0 3 por esto es 3 por menos 3 por A más 2 saco el menos factor común 3 por 4 12 3 por menos 4 menos 12 después 4 por 0, 0 4 por 2, 8 4 por 3 menos 12 y 12 bueno y ahora digo a la fila 3 le sumo la fila 2 así se va este 1, 1 menos 1 3 0 menos 3 por A más 2 12 menos 12 y acá tengo 0 esto más esto es 8 menos 3 por A más 2 y esto más esto es 0 y 0 bueno fíjense que si esto vale 0 si esto es 0 voy a tener que el rango de la matriz A van a ser dos filas distintas de 0 pero la tercera 0 esto vale 2 coincide con el rango de la matriz ampliada y es menor que el número de incógnitas menor que el número de incógnitas entonces sería un sistema compatible indeterminado la solución no es única no es esto lo que me piden ahora si esto es distinto de 0 ahí la cosa cambia porque el rango de A es 3 igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas 3 sistema compatible determinado solución única también puedo ver que como esto es 0 no hay posibilidad de que sea un sistema incompatible este sistema es compatible si no me equivoqué bueno a que expresión llegué entonces a que esto debe ser distinto de 0 o sea que si despejamos de ahí 8 menos 3 A más 2 distinto de 0 me queda 8 distinto de 3 A más 2 8 tercios menos 2 distinto de A A distinto de 2 2 tercios esa sería la solución y B 1 ojo que hay que pensar lo que estamos haciendo acá y esta sería la solución bueno hasta la próxima más 2